Voy a compartir así brevemente acerca de algunas tentaciones que se ponen delante de nosotros cuando se nos presenta el sufrimiento. Y les mencionaba que de alguna manera la naturaleza humana pues evita en todo sufrir. Solamente de alguna manera tenemos pensado que alguien que desea sufrir es un masoquista, literalmente. Pero no necesariamente. Primero uno tiene que entender que la realidad del sufrimiento es una cuestión verdaderamente humana. Y dice la sabiduría popular que el que tiene miedo de sufrir ya está sufriendo, sufre de miedo. El que tiene miedo de sufrir ya está sufriendo, sufre de miedo. Es decir que aunque a una persona que quiere evitar sufrir en el mismo hecho de evitar sufrir ya está sufriendo, estrictamente hablando. Es una realidad que no podemos despegar. Hay unos sufrimientos inclusive que son necesarios si no se quiere tener sufrimientos mayores. Es decir, no solamente está el aspecto del sufrimiento sino que hay unos sufrimientos de alguna manera necesarios que evitan sufrimientos más complicados. Ejemplo, cuando un bebé nace, dependiendo más o menos del bebé como tal, el bebé a veces piensa todavía que está dentro del cuerpo de la mamá. Entonces, ¿cuándo se empieza a dar cuenta de que su realidad ya es diferente a nueve meses que estaba en el vientre de la mamá? Cuando el pediatra le dice, mire, el niño va, porque adentro en el vientre de la mamá, él comía cuando se le pegaba la gana, él hacía lo que se le da la gana. Pero ya cuando está nacido, de pronto quiere comer y va a llorar para comer. Pero el pediatra le va a decir, no, váyale poniendo un horario. Y ese es un sufrimiento, uno de los primeros sufrimientos que dejan una herida y que dejan un trauma. Es necesario. ¿Por qué? Porque el bebé asume que la persona con la que ha estado nueve meses tan unido, hoy lo está rechazando, no le está dando de comer. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que cuando le toque de comer, entonces sí, que se una al bebé, que lo abrace, le hable, le dé cariño, etc. Porque es mejor ser herido por una persona que me ama, que por una persona totalmente indiferente. Pero al final, por mucho que me ame, me está provocando un sufrimiento. Es decir, hay sufrimientos que son necesarios. ¿Ok? Hay sufrimientos que son necesarios. Y finalmente, hay sufrimientos que uno a veces inclusive abraza libremente, aunque por razones un tanto secundarias. Pero, ¿por qué pongo este tercer tipo de sufrimiento? Porque a veces volvemos a lo mismo. Uno dice, bueno, nadie quiere sufrir. Dos, hay sufrimientos que necesariamente se tienen que abrazar cuando se quieren evitar sufrimientos mayores. Y tres, hay sufrimientos que uno busca de alguna manera o asume por cuestiones ni siquiera tan fundamentales, como en el caso del bebé que tiene que tener un horario para comer. ¿Cuál es el tipo de sufrimiento? Por ejemplo, eso yo lo veo mucho en el caso de... Y también cuando el niño tiene que dejar la casa para ir a la escuela. Ya. Sí, también exactamente. Esa es la segunda cuestión. Pero este tercer sufrimiento, al que yo les menciono, es por ejemplo, un muchacho o una persona que va a un gimnasio, va a sufrir. No me digan que, y más al principio, levantar pesas, correr sabe cuántas millas, es cómodo. No, se sufre. Pero, y tú dices, bueno, si el ser humano no quiere sufrir, ¿por qué una persona va a un gimnasio? Entonces, las dietas. ¿A quién le gusta hacer dietas? Y sin embargo, hay personas que asumen el sufrimiento que ejerce la dieta por un objetivo. Es decir, que hay sufrimientos por todos lados. Buscados, no buscados, benéficos, no benéficos. Lo que yo voy a tratar aquí, estrictamente, es algunas tentaciones delante del sufrimiento. El problema no es el sufrimiento. El sufrimiento es una realidad humana. Y voy a poner básicamente tres tipos de tentaciones. La primera, la desesperación. La desesperación, vamos a decir, lo que es la mamá de la preocupación. Es la mamá de la preocupación. Solamente se desespera quien le da cabida a la preocupación. Pero, tendríamos que empezar a ver un aspecto lógico. Tú dices, lo que me va a generar sufrimiento o me está generando sufrimiento, la pregunta es, ¿tiene solución? ¿Por qué? Porque si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Mejor trabaja en la solución. Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución. Entonces, es decir, la preocupación siempre es estéril. La preocupación siempre, siempre, siempre va a llevar a la desesperación. Uno debe de ocuparse, no preocuparse. Uno tiene que ocuparse, no preocuparse. Porque finalmente la desesperación puede caer, por ejemplo, a nivel de la fe, en renegar de Dios en un momento de sufrimiento por la desesperación. Puede caer inclusive en cuestiones de pensamiento de un suicidio o de hacer un daño mayor a otra persona, etc. El que ya está dentro del nivel de la desesperación no se controla a sí mismo. Entonces puede pasar cualquier cosa en una persona desesperada. Entonces, pero esta tentación parte de la preocupación. Y la preocupación no tiene sentido. No tiene sentido. Nunca se justifica la preocupación. Porque si tu problema que te está haciendo sufrir tiene solución, pues mejor ocúpate. No preocúpate, sino ocúpate del problema. Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? O sea, por mucho que hagas. Entonces, el segundo tipo de tentación frente al sufrimiento es victimizarse. Esto yo lo escucho mucho, 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 mucho. Cualquier tipo de sufrimiento, ya sea a nivel familiar, físico, lo que sea. Por lo general, la persona dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿O por qué mi hijo? Es un buen muchacho. ¿Por qué le tocó eso? ¿Por qué mi niño tiene cáncer? ¿Por qué? Porque siempre el sufrimiento tiende a sacar el ego, a tocar el ego de la persona. Y siempre cuando uno se está mirando a sí mismo, va a salir la pregunta, ¿por qué? Yo conocí en California a un psicólogo católico muy bueno, el doctor Johnny Zaguirre. Y él me contaba que él por un tiempo estuvo en una parte de oncología, de un hospital. Trabajando con los, sobre todo con los papás de los niños que tenían cáncer. Y a él le llegaba mucho esa pregunta, siempre que hablaba con los papás. ¿Pero por qué mi niño? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y él respondía, ¿por qué no? Dígame, ¿por qué no? Usted dice, ¿por qué sí le está pasando esto? Pero yo le pregunto, ¿por qué no le debería de estar pasando eso? Dice, yo cuando llego a mi casa, anhelo que mi esposa y mi hijo estén bien. Pero si soy realista, yo puedo decir, no, un día voy a mi casa y puede mi hijo estar enfermo. Inclusive, a partir de esto, como él no se encasilla en el por qué, sino para qué de alguna manera. Él dice que cuando llega a su casa, dice, y pongo la mano en el cerrojo de la puerta, yo me pregunto, Juan, ¿estás dispuesto a dar la vida por los que están allá adentro? Si veo que vengo muy agitado, enojado, lo que sea, no entro. Me tranquilizo, espero, y hasta que sí, entro. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a entrar y voy a frustrarme si en dado caso no encuentro la realidad que yo estaba esperando. Porque cuando no encuentro la realidad que yo espero, es un sufrimiento eso. Pero eso no es el problema, porque finalmente, pues, la realidad es lo que es. O sea, si tu niño pudiera estar sano, sí puede estar sano, pero ahorita no está sano, punto. Que tu esposa tendría que tener la comida preparada, pero por X razón no la tiene, punto. Entonces, él va a explotar, él se va a hacer presa del sufrimiento por este aspecto de victimizarse, ¿verdad? ¿Por qué? Como si, como uno está asumiendo que solamente el sufrimiento debería ser como para los malos, ¿verdad? Para los que verdaderamente merecen sufrir. Pero, ¿quién dice eso? Pero también, uno también huy, huy del sufrimiento. Sí, sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, aquí estamos tratando primero las tentaciones. Y entonces, aquí la primera realidad es que el aspecto del por qué es, no tanto por huir del sufrimiento, porque ya cuando llega el sufrimiento, aquí estamos ya no solamente previos, sino en la parte del sufrimiento, uno puede preguntar o por qué o para qué. Y aquí la tentación, yo le estoy diciendo, en el aspecto de cuando uno está sufriendo, mucho cuidado con victimizarse. Y nosotros nos creó todo. Ya. Y nosotros pensamos que nada más debe cumplir las cosas malas. Sí, es que, por lo general, bueno, ahora está, por ejemplo, lo del virus mortal, del ébola, en África. Este, ahora, toda Europa, ya, bueno, pero toda Europa y todo, este, aquí, Estados Unidos, América, súper preocupados. Este, y ahora sí, voltean a ver a África. Pero, antes de eso, ¿quién veía a África? Es decir, el egoísmo siempre me hace estar pensando, ok, yo no quiero sufrir, pero si el ébola fuera un virus que no puede salir de las fronteras de África, uno se desentendería y dice, ah, pues, que se mueran los africanitos, con que no me llegue a mí. No, no, claro, o sea, yo simplemente estoy poniendo el aspecto de cómo es la tendencia a que el sufrimiento mayor es el que me pasa a mí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O sea, entonces, cuando si yo estoy sufriendo un cáncer y me entro a victimizarse, digo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero si mientras no me pegue el cáncer, yo no me preocupo por qué los otros tienen cáncer. O sea, por eso, centrémonos en el aspecto de las tentaciones, porque ahorita que te dé la conclusión, es importante quedar con claridad que veamos las tentaciones. Uno es la desesperación, uno es el victimizarse. Y la tercera, pretender analgésicos antes que la sanación. Hay personas que simplemente no quieren sentir la sensación del sufrimiento, independientemente de si lo sana o no lo sana. Es como alguien que tiene quebrado una pierna, y entonces se pide el analgésico, y bueno, sigue caminando. Como no le duele, pues espérate, ya que pasa el analgésico, va a salir peor la cosa. Y entonces se hacen adictos simplemente al analgésico. ¿Por qué? Porque el problema es no resolver la raíz, sino simplemente anestesiar la sensación del sufrimiento. En este sentido, no ayuda el aspecto de la... Hay una teología que se llama la teología de la prosperidad o de la abundancia, que hablan muchos, sobre todo los protestantes, tristemente se han metido en más de una parte aquí en la iglesia católica. ¿Cuál es la base de esta teología? Que no es cristiana, es una prostitución, disculpen la palabra, una prostitución del Evangelio. Que es, recibe al Señor en tu corazón y todo te va a ir bien. Te tendrás poder, tendrás sanación, tendrás liberación. El Señor te va a sanar, te va a liberar, te va a cambiar tu realidad, te va a evitar el sufrimiento. Eso no es así. Sí, no, no, pero eso es un cáncer terrible y más para la fe. Porque ese tipo de espiritualidad lleva a ver a Jesús primero como una instrumentalización. Es alguien que le voy a sacar un milagrito, no que tenga una relación de amor con Él. Entonces, es el analgésico para mi problema, es el analgésico. Como ya estoy tocando fondo y ni los médicos, y ni un psicólogo, y ni un doctor, y ni mi familia me puede resolver, pues ¿quién me queda más? Pues voy a Dios. Y uno cree que está teniendo fe, pero eso no es una fe. Es una fe prostituida con esta teología que no es católica. Entonces, el querer analgésicos en vez de sanación nos lleva a tener este tipo de cuestiones. Y si no te funciona la iglesia católica, te vas a una iglesia protestante. Si no te funciona una iglesia protestante, empiezas a hacer yoga, a hacer lo que necesariamente necesitas, pero tú quieres un analgésico, no quieres la solución al problema. Por lo tanto, soluciones concretas, porque no les hago un favor nada más diciéndole las tentaciones, sino de manera como responder. Primero, con el aspecto de la desesperación. Si la pregunta ante la persona que se está desesperando es ¿por qué? Uno tiene que comenzar a cambiar la pregunta ¿para qué? No ¿por qué? sino ¿para qué? Porque ¿por qué a mí? Normalmente, como el doctor Johnny Seguirre, ¿por qué no? Dime una razón ¿por qué no? Entonces, sino ¿para qué? ¿para qué? Cuando llega esa tentación, estoy sufriendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? es lo que me está pasando. Además de que... Mire, los santos le decían la noche oscura. Sí, bueno, hay varios tipos de sufrimientos. Evidentemente, hay espirituales, físicos, emocionales. Pero independientemente del sufrimiento que sea, siempre hay la tentación de decir ¿por qué? Y acá es más bien ¿para qué? Es la realidad. Y también, evidentemente, que se quede grabado muy bien en la cabeza de que en la desesperación siempre vamos a tender a preocuparnos. Y eso hay que resolverlo rápido. O sea, y eso es con aspecto... Cuando tú dices ¿para qué? Tienes que sentarte a ver la realidad. ¿Puedo cambiar algo? Pues bueno, lo pongo a trabajar. Cuando no, entonces vemos que tengo la solución. ¿Cuál es? No la solución, sino ¿cuál es mi actitud? ¿O cuál tendría que ser mi actitud? En el caso de que no tuviera solución. Pero de antemano, mi solución no va a ser preocuparme. Porque si no tiene y no puedo hacer absolutamente nada ante ese tipo de realidad, la preocupación simplemente me va a llevar a la desesperación. Entonces, ahora digo ¿cuál sería la vía? Delante de victimizarse. La victimización, el que se hace la víctima, y puede ser víctima, ¿eh? O sea, realmente abusaron de mí, pero la víctima, hasta el momento las víctimas no sirven para nada. Estrictamente hablando. Te pegaron, abusaron, etc. Y o te la pasas llorando toda tu vida o sales a buscar otra realidad diferente. Las víctimas no sirven hasta el momento para nada. Entonces, por lo tanto, la víctima cuando no sale de su dolor, de su sufrimiento, es precisamente porque se está viendo a sí mismo. Y como se ve que sí es víctima, o sea, yo fui honesto y este me traicionó, y no le hacen las matemáticas, pues la clave está en descentrarse de sí mismo. Y eso principalmente, y aquí es donde ya empiezo a decir las soluciones, es mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque yo suelo decirle a las personas, ¿por cuántas razones o personas tú estás sufriendo? ¿No? Por mi mamá que está enferma, por este, por mi hermano que está descarrilado en la fe, por X, 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 ¿cuántas? ¿10? ¿20? Es más, voy a ser generoso, estás sufriendo tú por 100 personas. Ahora, pregunta, ¿por cuántas está padeciendo el Señor? Por todas las del planeta. Por todas las del planeta. Pregunta, ¿quién necesita más consuelo, tú o Él? Entonces, si yo estoy victimizado, yo tengo que mirar a la víctima santa, a la verdadera víctima. Y rápido me voy a quitar de víctima. Porque cuando veo a Jesús, y sobre todo cuando veo la presencia de Jesús, por ejemplo, en el que está sufriendo, siempre habrá personas que están en una realidad muchísimo más terrible que la que yo estoy padeciendo, y están respondiendo a la altura de ese sufrimiento, porque están unidos a Jesús, evidentemente. Entonces, cuando hay la tentación a victimizarse, por mucho de que sí seas víctima, por mucho de que no lo merezcas, si te quedas ahí, no avanzas. Vas a llegar a un punto de frustración. Tienes que mirar, unir tu padecimiento al de Jesús. Otra cosa que nos puede ayudar a dejar de sernos las víctimas. El Beato Carlo Gnocchi es un Beato italiano que ayudó a mucha gente después de la Guerra Mundial, y especialmente trató a niños, niños huérfanos o niños en los hospitales, etc. Y entonces, uno de los sufrimientos más duros es lo que le llamamos el sufrimiento de los inocentes. Porque tú dices, evidentemente, cuando uno dice por qué, bueno, ya una persona con uso de razón, pero tú dices, ¿por qué una persona tan buena, tan santa, y ve cómo le está yendo? ¿O por qué un niño? ¿Por qué? Entonces, él plantea una cierta solución o una cierta interpretación a la luz de la teología católica, en donde sabemos que nosotros somos parte de un cuerpo místico de Jesús. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y segundo, la teología católica nos dice que tanto la gracia como el pecado es expansivo. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy pecando, pero ¿a ti qué? Yo soy el que me voy al infierno. Punto. Déjame. Toda persona que se va al infierno, disculpenme la palabra, se lleva entre las patas a varios. Precisamente por eso se va. No hay nadie que diga, ay, bueno, yo peco solito y me voy. Todo el pecado es expansivo. Como la gracia también. No hay santos egoístas. Cualquier persona que se vaya a salvar ayudó antes o después a salvar otras almas. Entonces, en la realidad de eso, él dice, esto lo explico así como que muy brevemente, aunque se podía profundizar con mucha más amplitud. Cuando pecamos, el pecado se perdona evidentemente en la confesión. Pero después de la confesión queda la consecuencia del pecado que es la que tengo que reparar. O sea, ya estoy perdonado, pero yo tengo que reparar. Ahora, yo confesé, robé, listo, Dios me perdona. Pero yo tengo que reparar mi robo. Regresando lo que robé, ya sea materialmente o con trabajo, etc. Les digo, es un tema muy amplio, no me quiero parar ahí. Simplemente, a raíz de esto, de estas tres cosas que yo les digo, el beato este Carlos Nochi, él dice, podemos entender que ante una cultura tanto de pecado, hay muchas consecuencias de pecado. Eso sería insostenible, insostenible socialmente. Y es ahí donde Dios requiere y siempre ha pedido en toda la historia almas víctimas. Y las almas víctimas son personas puras, porque nadie puede reparar el pecado. Pero las consecuencias del pecado, sí, nosotros podemos meter la mano. El pecado solamente depende de la libertad de la persona delante de Dios. Pero la consecuencia de eso, nosotros sí podemos reparar. Entonces, y él dice, y es por eso que se puede entender a la luz de esto, cómo entre más santos, a veces Dios les pide ser almas víctimas. Pero evidentemente, entre más santos, menos se quejan. Más asumen con amor esta realidad. Y este padre, el beato, él dice, y desde entonces, yo me pensaba dos veces cuando me llegaba la tentación de pecar. ¿Por qué? Porque evidentemente tengo la oportunidad de confesarme. Pero siempre he de asumir que las consecuencias de mi pecado, posiblemente las va a reparar un niño o una persona santa. Entonces, yo me la debo de pensar dos veces cada vez que peco. Porque son... Perdón, tenemos el ejemplo de Luisa Picareca. Y varios, varias santas víctimas. Ya. Sí, siempre en la iglesia ha habido, hay unas canonizadas, conocidas, no conocidas. Pero créeme, la mayoría no son conocidas. Entonces, pero yo quiero hacer la conexión en esa parte. Entonces, cuando tú sabes que tu pecado, concretamente, está siendo reparado. No, la consecuencia, perdón. La consecuencia de tu pecado está siendo reparado por muchas almas víctimas. Entonces, creo que lo menos que se te va a ocurrir a ti es victimizarte. Hacerte, ¿por qué a mí? ¿por qué todo eso? Cuando miras al Señor y mira los padecimientos de las almas víctimas, inclusive, más que victimizarte, tú intentas decir, Señor, si en algo puedo cooperar con este padecimiento para reparar mis faltas y las que se pudieran hacer, yo me uno a ti, ¿verdad? En el caso del analgésico, el problema, tenemos que partir de una realidad, el problema no es estar herido. El problema está en que la herida esté infectada. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando resucita, tiene un cuerpo resucitado. Un cuerpo resucitado está más allá de la realidad, de las leyes físicas. Por eso, lo podían tocar, pero por eso estaban todos cerrados, antes de Pentecostés, y Él entró. Oye, ¿cómo entró? Pero no es un espíritu, porque se tocaba. Con los discípulos de Maús, inclusive comió. O sea, que no es un espíritu. O sea, la realidad de un cuerpo resucitado es una cosa muy amplia. Pero por lo tanto, si es un cuerpo transfigurado, no, transfigurado, resucitado, ¿por qué Jesús quiso permanecer con sus llagas? No con todas. La de los pies, la del costado, y la de las manos. ¿Por qué? O sea, para dar testimonio, pero principalmente, porque esa es la vía, bueno, vean la imagen del Señor de la Misericordia. ¿Verdad? O sea, siempre en toda la espiritualidad católica se ve que si uno pone, decir, Dios da las gracias, Dios da dones, Dios da bendiciones, derrama gracias abundantísimas. Y uno dice, bueno, sí lo entiendo, pero si uno quisiera poner la imagen, ¿cómo lo manda? Siempre es saliendo, o de su corazón, o de sus llagas, etcétera. De sus heridas, en pocas palabras. O sea, porque el problema no es tener heridas, el problema es que las heridas estén infectadas, porque si uno está respirando, como dicen, por la herida, hace mucho daño. Pero si uno respira por una herida sanada, purificada, no solamente no hace daño, sana al otro. Es la paradoja de la fe. O sea, que tú puedes sanar mediante tus heridas. No hace la conexión. O sea, si estoy herido, ¿cómo yo puedo sanar? Pues desde la fe se puede. Desde la fe se puede. El problema está en que... No puede, porque en Jesús es crucificado. Los rayos, eso es rojo. Eso significa la sangre que sale de su corazón, que brota. Y lo blanco es el agua. Así que es sangre y agua que brotan del corazón. Claro. Así que... Es una imagen, básicamente, cuando lo traspasan en el Calvario, y la iglesia siempre ha visto ahí, en el agua y sangre que brotó del costado de Jesús, ha visto los sacramentos. No hay una fuente más de reparación, de sanación, de alimentación, de fortificación que los sacramentos. Y esos brotan de una herida. ¿Ok? De una herida. Yo les puedo dar una charla excelente acerca de la drogadicción, pero ¿qué tanto peso tendría mi palabra, por muy docta que haya sido, a que yo les traiga a un ex-drogadicto que verdaderamente ya está con sus heridas purificadas? Evidentemente, el testimonio de esta persona va a llegar muchísimo más. ¿Por qué? Porque él tiene unas heridas que yo no tengo, pero tiene unas heridas purificadas. Evidentemente, eso no significa, no, vámonos a herir todos para después dar, sanar. No, no, no. No necesitamos buscar sufrir. Cada quien tiene ya heridas. Tanto de que se las buscó o se las pusieron injustamente. La pregunta es, ¿me voy a desesperar? ¿Me voy a victimizar? Obviamente, ¿me voy a dejar purificar esas heridas para que el Señor derrame su gracia necesaria? Y ahí, puede el Señor no solamente purificarlas, puede sanarlas completamente. Pero, al menos, hablando realistamente en todo mi ministerio de misionero, he visto que mayoritariamente al Señor no le gusta tanto como cerrar heridas como sanarlas en el sentido de purificarlas. Porque uno piensa que, que decir, bueno, que Dios va a hacer todo, o sea, como que no va a dejar rastro de eso, ¿no? Por lo general, lo puede llegar a hacer, ¿eh? Lo puede llegar a hacer. Pero, por lo general, el Señor se preocupa más por purificar la herida. No tanto por eliminarla, borrarla, dejar, dejar, no rastro. Lo puede hacer y lo hace. Pero mayoritariamente él toma esas heridas que uno ha tenido y las purifica porque a través de ahí puede hacer su obra, que es lo importante, ¿no? Que es lo importante. ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre purificarla y sacarla? ¿Un caso concreto que hayas visto? Me estoy perdiendo y, por ejemplo, en el caso del drogadicto. Ya. ¿Eso significa que como todavía recuerda su adicción, eso significó que no la purificó? En el caso de él, la purificó porque estrictamente hablando, por ejemplo, esto lo hablo de gente que sabe, o sea, yo no me les transmito esta parte, que estrictamente nunca va a haber exdrogadictos. Hay solamente drogadictos en abstinencia, ¿verdad? Entonces, evidentemente, por ejemplo, heridas, sobre todo con aspectos de enfermedades, Dios puede, o sea, hay un milagro que se puede mirar como aparentemente completo. Tenía cáncer, ya no tengo cáncer, ¿verdad? A, este, tengo cáncer y a través de yo asumir este cáncer como tal, yo puedo dar vida a través de cómo estoy viviendo este cáncer, ¿verdad? Entonces, y las dos son importantes porque, fíjense, lo voy a poner en sentido negativo, mucha gente, por ejemplo, puede estar sufriendo una enfermedad y le pide al Señor, Señor, sáname, pero, ¿para qué quieres que te sane? Mucha gente quiere la salud para seguir pecando saludablemente. Es decir, pide la salud para ofender a aquel que le está dando la salud. ¿A ese le conviene tener salud? No. No, es que también cuando uno, mejor está, cuando uno mejor está, más se aleja de Dios. No siempre pasa, pero sí. Y entonces, ¿cómo se llama? Uno cuando está bien, deja a Dios y entonces, ahí es donde uno empieza de nuevo a pecar. sí, bueno, no siempre pasa así, generalmente, pues uno es frágil, pero hay vidas santos en donde han estado bien y han asumido esa gracia con responsabilidad, pero por lo general uno es frágil y no tiende a valorar... Cristian, nosotros tenemos un amigo que es de la iglesia de San Luis que está con un cáncer terminal y me han dicho a mis amigas que le están llevando a la comunión que le está pidiendo que no le den calmante. Quiere decir que él ha recibido su sufrimiento. A eso voy ahorita, de hecho voy a tratar de concluir porque nos queda poco tiempo. Partamos de la realidad del ABC, del 1, 2, 3 del cristiano. Para ser católico, uno tendría que escuchar la cita en donde Jesús dice el que quiera ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, en pocas palabras, si alguno quiere ser católico, uno, que se niegue a sí mismo, dos, que tome su cruz, tres, que me siga. Cuando la cruz no se puede cargar cuando está desesperando, cuando llega a un nivel insoportable, yo les podría decir la mayoría de veces, por no decir todas, no se ha hecho el primer paso. O sea, usualmente no puedo con esa cruz. La pregunta no es si puedes o no puedes, la pregunta es si ya te negaste a ti mismo. Porque el primer paso es negarse a sí mismo, renunciar a sí mismo, vaciarse de sí mismo, olvidarse de sí mismo. Y segundo, decía el Papa Juan Juan Pablo II, dice que ante el sufrimiento Jesús no da respuestas abstractas. Señor, no entiendo este sufrimiento. Y uno está esperando que se le aparezca y diga, mira, el sentido del sufrimiento es esto, esto, esto. O sea, Jesús no es una persona que nos da respuestas al sufrimiento de manera abstracta, como si de una clasecita. Él, dice el Papa Juan Pablo II, él se limita a decir, sígueme. y siguiéndome, entenderás. Es decir, pero ¿por qué me tengo que avientar al mal? Pero si no, aviéntate, y hablamos después. Es que uno quiere entender algo que no solo, que solamente se entiende en el, en el, en el abandono completo del Señor. porque me decía un artista, este, un cantante y actor, me decía, no, por ejemplo, a mí si me pegaron cáncer en la garganta, este, yo le diría al Señor que, si me sana, le canto el resto de mi vida a Él. Y yo le digo, ¿por qué esperas a que te dé el cáncer? O sea, o sea, estás esperando, sí, y imaginando que ya estás en el cáncer, tú estás pidiéndole al Señor, sáname, y yo te canto, ¿no? ¿Por qué no le cantas con ese mismo cáncer también? ¿Verdad? Entonces, la realidad de, de, de la cruz solamente se puede entender si antes previamente uno se ha negado a sí mismo y sobre todo que lo siga. Dice San Pablo, no solamente tenemos el privilegio de creer en Cristo, sino también de padecer por Él. Ojo con la palabra. No solamente tenemos el privilegio de creer en Cristo, sino también de padecer por Él. la mejor imagen pueden ser los mártires. Cuando uno ve la manera de cómo mueren verdaderamente la gente que está unida a Cristo, pero viene una realidad, un mártir no se improvisa. En los primeros siglos, los mártires, algunas comunidades cristianas tenían como un tipo de medallón en donde tenían, estaba partido, de un lado tenía un toro sacrificado y del otro lado tenía un toro con el arado, para arar la tierra. ¿Qué significaba eso? Eso le decían al Señor, Señor, ¿listo para lo uno o para lo otro? Porque al principio fueron cuatro siglos de persecución. O sea, ellos estaban más seguros que iban a ser matados por su fe. Pero ellos entendían que se podrían librar de eso, pero no por eso dejaban de morir día con día en lo cotidiano, como es el buey que está dando. ¿Y el buey que está dando? Sacrificado. Entonces, porque si yo digo, no, no, es que yo voy a dar mi vida por Cristo, si ahorita llegaran y me pusieran una pistola, lo dices ahora cuando estabas preparando la comida, lo dices ahora cuando estabas tratando con tus hijos, lo dices ahora cuando estás tratando con tu propio sufrimiento, no nos hagamos, no nos digamos mentiras, no, no, yo sí daría mi vida por Cristo, no la das en lo cotidiano, ¿cómo vas a andar dándola? Un santo no se improvisa, ¿va? Entonces, se me hacía una, bueno, ya voy a terminar porque ya no nos queda tiempo, el padre Pío decía una cosa bien interesante, teológicamente está equivocada, pero se entiende lo que quiere decir el San Pío de Piedra del China, San Pío de Piedra del China decía que los ángeles solamente nos envidian, ahí está el error, los ángeles no envidian, bueno, los ángeles caídos, sí, pero él está hablando de los ángeles buenos, los ángeles solamente nos envidian en una sola cosa, en que ellos no pueden sufrir por Dios y nosotros con nuestro sufrimiento le podemos decir, mira Señor, hasta cuánto te amo, hasta dónde te amo, un ángel no puede sufrir, pero ellos quieren amar plenamente, viven para amar al Señor y pueden amarlo de todas maneras, alabándolo, adorándolo, todo lo que nosotros hacemos, adoración, alabanza, todo eso, todo eso lo pueden hacer los ángeles, perdón, pero los ángeles no pueden hacer un tipo de amor, una expresión de amor, nosotros les ganamos, tenemos todo un repertorio que ellos también tienen, pero en su repertorio ellos no pueden amar a Dios en el sufrimiento, entonces decía el Padre Pío, los ángeles nos envían solamente una cosa, en que ellos no pueden sufrir por Dios, en cambio nosotros con nuestro sufrimiento le podemos decir, Señor, mira hasta donde te amo, termino con una frase que decía San Luis Grignón de Montfort con respecto al sufrimiento, él decía ante el sufrimiento no lo puedes evitar, solamente te toca tres opciones, mira el Calvario, en el Calvario estaba Jesús y estaban dos ladrones y entonces dice San Luis Grignón, dice no te puedes esquivar del sufrimiento, solamente necesitas elegir o sufres como un necio, un arrogante, un soberbio, el que estaba al lado, si tú eres Dios ¿por qué sálvate a ti mismo y sálvan a nosotros y renegando? o sufres como un arrepentido, el otro criminal y todo eso, pero en el momento del sufrimiento se convirtió un convertido, Señor, no lo merezco nada pero acuérdate de mí, o sufres como un santo, con santidad que la de Jesús, evidentemente cuando uno está sufriendo ya como un convertido, ya el brinco para llegar a sufrir con santidad, ya no es tan difícil, pero es imposible que yo pueda abrazar el sufrimiento como Jesús lo abrazó cuando yo estoy sufriendo con la necedad y la arrogancia, ¿no? entonces, bueno, dejémoslo aquí porque necesitamos hacer la coronilla para antes de misa. gracias. gracias. Gracias,